Estamos en ese proceso, nos acercamos con el nuevo propietario del edificio y estamos en plático. Yo espero que aproximadamente en uno o dos meses ya tengamos alguna respuesta. ¿Quién es el nuevo propietario? Es una persona de aquí de Aguascalientes, ya nos entrevistamos con él y esperamos poder resolver el tema. ¿No era propiedad municipal? Era propiedad municipal, se generó una subasta y esta persona fue la que obtuvo el predio. No se nos dio ahí la prioridad para la compra, pero bueno, estamos esperando una respuesta de parte. No, este es un tema ya de partido, no tiene nada que ver ahí la presidencia. Sí, porque era donde anteriormente estaba la presidencia. Exactamente, entonces es un tema ya entre particulares. ¿En cuánto se subastó? No tengo idea de cuánto se subastó, no nos han pasado esa información, simplemente nos van a hacer una propuesta económica para poderlo rentar o comprar, pero no tiene nada que ver con la presidencia municipal.